Las mujeres embarazadas son sumamente hermosas. ¿Te parece? Sí, sí, pero para mí son bellísimas. Qué extraño, porque a la mayoría de los hombres les choca una gorda. No, una mujer embarazada no es una gorda, Juana. Yo no me imagino cómo tiras a ver tú cuando... ¿Cuántos meses es que tiene? Dos y medio, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Me estás llevando el tiempo o fue un pegón? No, lo que pasa es que tengo buena memoria. Pero es que yo no recuerdo haberte lo contado. Yo te dije que yo quedé embarazada el día que yo te conocí, en el aniversario de la revista, cuando fue a tomar la foto. Bueno, en total. Eso no importa, lo importante es que te preocupes por mí y que quieras cuidarme. Si tú supieras, Juana, si por mí fuera te llevara a vivir a mi casa para cuidarte. Tan bella y tan dulce, preocupándose hasta por lo que como. ¿La estará viendo un médico? ¿Se verá mal si le pregunto? Me está viendo, me está viendo. Ay, Diosito, ¿por qué me verá tanto? Como si quisiera verme por dentro. Tiene que ser que le guste. Por eso tiene un retrato mío. ¿O sería mentira de la deciré? ¿Se verá mal si le pregunto? ¿Qué? Ah, no, creí que ibas a preguntarme algo. No, yo no, 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 no. Bueno, en cuanto termine, te llevo a la habitación para que la preparemos y duermas, ¿ok? ¿La habitación? ¿Cuántas habitaciones hay aquí? Una. ¿Quién estará tocando? Yo estoy esperando a nadie. Buenas noches. Bueno, pero qué digita el tuyo, ¿no, brother? Es que lo que me estás contando tú le pasa nada más a ti y al coyote. No, no, es que de hecho yo estaba rogándole la tierra que me tragara. Yo no podía seguir soportando vacilarme a Brandi de esa manera. No, 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 ya, no. Párame eso ahí, panita, que ahí sí que no estamos de acuerdo. ¿Y eso por qué, Johnny Bravo? Johnny Bravo no, David. Oye, algo. A las mujeres hay que tratarlas con honestidad. Pero hasta cierto punto, papá. Mira, eso es como, eso es como la pura que me estoy levantando yo. Mira, yo le hago creer a ella lo que ella quiere. Eso la hace feliz y no tiene nada de malo. Y le da su tiempito, le da su tiempito. Luego tú te encargas de hacer que se desencante. Y sas, ella es la que te deja a ti. ¿Tiene algo difícil? Admiro tu frialdad, Carlito. Te digo algo, si yo fuera como tú, tan calculador, yo creo que me ayudarías un poquito. Pero ¿sabes qué? Me hace sentirme muy mal saber que estoy haciendole daño a Brandi. Ya yo sabía que tú no podías hacer todo bien. ¿Qué? No, yo fui voy a caos, déjame darte una demostración. Mira, mi amor, esa clase como que la arrastra. ¡Eh, ya va, ya va, ya va! ¿Qué vas a hacer? No vas a levantar el cochón, verás. Ay, discúlpate, ¿te grité? No, no, no. No, es que yo me asusto por todo, nada. Bueno, ya sabes que no puedes hacer fuerza. Un esfuerzo así podías perderlo, ¿ah? Eh, al bebé, digo. Sí. Bueno, si te da frío, ya sabes, te tapas con el edredón, aquí está. Ok. Gracias. ¿Una sola almohada? ¿Por qué? ¿Tú usas dos? Eh, bueno, yo te doy la mía. Yo, yo me la arreglo ahí con un cojín en el sofá. ¿Y, y, y tú vas a dormir en ese bicho tan duro? Bueno, ese bicho es un sofá cama y, y, de verdad, ya yo lo he probado antes y es bien cómodo. Ah, un sofá cama, claro. Sí, ya, ya entiendo, ya. Bueno, aquí vas a dormir como una princesa, ¿ok? Nadie te va a molestar. Nadie. Déjame buscarte. Ya va. Aquí algo para que estés más cómodo. Ah, esto puede ser. Chévere. Mira, esto es de mi tía, ¿ok? Puedes usarlo, no hay problema. Y... Bueno, yo me voy. En nombre de mi tía, que, que soy un con los angelitos. Los dos. Ok. Buenas noches. Buenas noches. Con angelitos, con muchos angelitos voy a ayudar. Sí, voy a soñar con muchos angelitos. Ten fe, ten fe, mi rey, ten fe. Contigo allá al lado no voy a pegar un ojo en toda la noche. Otra cosa, Manuel Ramón, mira, ni en sueños le podemos decir a mi mamá nada de esto, porque ¿tú te imaginas? A ver si es verdad que le hace la cruz a mi pobre hija. No, yo sé, hay cosas que por mucho uno se las explique a ella, es incapaz de entenderla. Bueno, tampoco vayas a pensar que yo las entiendo. Quiero decir, yo estoy dispuesta a escuchar a Juana, pero... Cosa que me parece correcta. Ay, Manuel Ramón, ¿por qué tú no me acompañas a casa de este señor, de Mauricio de la Vega? ¿A su casa? Ajá. ¿Tú sabes dónde vive? Tú sabes dónde vive, pero cuando se accidentó pitoso, tú la fuiste a buscar con Juana. Ay, sí, Manuel Ramón, por favor, acompáñame y así hablamos con la señora de Mauricio de la Vega. ¿Se habrá acostado ya? ¿Y si salgo como quien no quiere la cosa y le doy las buenas noches? ¿Puedo inventar que te engocé y que salí a buscar un vaso de agua? ¡Eso es! ¡En esta pinta, no! Mejor ni asomo la nariz. Ya sé, medio abro y se las doy sin que me vea. Buenas noches, Mauricio. ¿Que duermas bien? Ah, ah, ¿tú también? Eh, ¿estás bien? ¿No necesitas algo? Estoy bien, como una uva. Bueno, bueno, que descanse. Bueno, ¿y entonces no se supone que este es el momento romántico, pues? Un rato en el acto, digo. No, mejor un buen brandy primero para entrar en calor. ¿Juana no irá a sentir frío? Bueno, ahí tiene el edredón. ¿Y si no es suficiente? Ah, no, 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 pero de brandy ni hablar. Ella no puede tomar alcohol. Bueno, la verdad que lo único que calienta a uno en estas circunstancias es brandy o calor humano. Necesitaré un abrazo. Porque calor humano sí puedo dárselo. No, 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 yo no puedo hacer eso. No, no es conveniente. No puedo arriesgarme a que ella desaparezca conmigo. Ay, Juana. Déjame, déjame trabajar. Mañana me llega la gente de Miami y yo todavía sin estar preparado. No, 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 ya nada, María, te dije que no, no tenemos nada que buscar en esa casa, ya está. No, 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 espérate un momentico, Manuel Ramón, porque no es esa casa. Es la casa de Mauricio de la Vega. Y tú misma fuiste el que te presentó en esta casa diciendo que mi hija Juana Pérez estaba con ese señor. Bueno, entonces, como tú comprenderás, y considerando la hora que es, yo soy su madre, la madre que la parió y la madre que se preocupa. Tú no puedes entender eso, chico. No, yo te entiendo perfectamente, pero yo no voy a ir a casa de ese señor a decirle a su esposa, mire, ¿sabe qué? Mi sobrina desapareció misteriosamente con su marido. ¿Qué va a pensar esa señora? No, está equivocada, no lo voy a hacer. Por favor, sí. No, 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 Manuel, déjate aquí. Mira, Humberto, yo no soy igual que el resto de nuestra familia. Yo soy una mujer que poco a poco ha conseguido lo que quiere. Y mi vida no se parece a la de mi mamá. Yo no estoy tan seguro. Pero si tú estuvieras en la situación de ella, es decir, si Mauricio llegara un buen día y te dijera que ella no te ama, ¿tú serías capaz de dejarlo así en libertad? Era de esperarse que ese enfrentamiento entre Amparo y tú terminara salpicándome de alguna manera. Es que la ira de las mujeres siempre, siempre han sido un karma en mi vida. Ya lo creo. Oye, Rogelio, discúlpame mi indiscreción, pero ¿qué quisiste decir con eso de que el escándalo y el mal rato que me hizo pasar tu mujer terminó por salpicarte a ti también? Bueno, quiero decir que las cosas no quedaron en meras palabras, que el asunto trajo sus consecuencias. Ya veo. Bueno, ¿y será que tú puedes explicarme cuáles son esas consecuencias? Eh, sí, eh... Verás, inicialmente... Pues me fui de mi casa, por ejemplo. ¿Ah, sí? Pero... Rogelio... Tú no estarás pensando venirte a vivir aquí conmigo, ¿verdad? Bueno, justamente... Esa era la idea, ¿no? No, 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 Humberto. Hazme el favor y no me compares. Una cosa es papá y mamá. Y algo muy distinto es Mauricio y yo. Por favor. Carlota, tranquilízate. Yo solo te hice una pregunta. Algo así como que... En el supuesto de que tú llegaras a las situaciones que están papá y mamá ahora, es decir, que papá ya no la ama... Un supuesto más que negado porque Mauricio me ama, Mauricio me quiere, ese no es el problema. Sí, pero algún problema hay, ¿no? Bueno, no te voy a negar que... Que Mauricio está pasando por una crisis. Y que hace cosas como las que te conté. Eso, de mandar unos guardaespaldas a casa de la empleadita esa para que la acompañe al trabajo. Que no sé por qué lo hace. Porque esa empleadita, más allá de ser empleadita, es una niña. Y además está embarazada. Por favor, no. Ahí no hay nada. Mauricio no puede tener nada con ella. Carlota, ¿sabes qué? Mientras más te escucho hablar de esa muchacha y mientras más intenta restarle valor... Más me doy cuenta de que en verdad te preocupa. Todas las cosas entre Mauricio y yo están completamente normales. Tenlo por seguro. Sí, sí, hermanita, yo te creo. Mira, y por cierto, ¿dónde está él ahorita? No me aprietes tanto, negra, por favor. Si quiere, está bonita para el joven. ¡Aguante, caray! Negra, ¿él me quiere gordo o flaca? Él me ama y punto. ¡Gracias! Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ¿qué fue ese? Ay, qué besadilla tan fea. Ay, qué final tan horrible y tan... tan bonito que estaba al principio o que tenía que terminar así. Ay. ¿Ese era Mauricio? ¿Sí? Sí, ese era él. Era él, pero... Ay, Dios mío. Ay, ay. Y nada, que termina de amanecer. No, yo ni loca, ni loca me vuelvo a quedar dormida. No, para ver si me clavan ese puñal y me terminan de matar. No, no, no. No, mejor me quedo tranquilita, ya. Ya. No... No... No, no, ya. No. No, no, no. No... No, no. No, no, ya. ¿Se pondrá muy bravo si lo despierto? No, si le explico que tengo miedo, ¿verdad? Claro que si le cuento que fue lo que me asustó, se va a reír de mí. O peor, va a pensar que soy una niñita. Yo mejor lo dejo tranquilo y me quedo aquí cerquita de él sin que lo sepa. No, no, no. ¿Tiene Mauricio que buscar por allá un día a semana y además a esta hora? Bueno, se quedó accidentado en el medio de la montaña, pues. ¿En serio? Sí. Debe ser que después del espectáculo entre de Sirena y mamá, pues, he decidido salir. Bueno, yo no lo culpo. No, sí. Tú comprenderás que no le dije nada por pena. Yo conozco a Mauricio. Él cuando se pone nervioso le gusta agarrar carretera. Y además le encanta ese lugarcito allá, la casita esa de la montaña. Yo la verdad no la conozco, nunca me interesó. Bueno, deberías. No, mi amor, ¿qué va? Esa casita, lo único que sé es que está bien perdida en la montaña. Bien aburrida porque ni siquiera antena de televisión tiene. Además, mi amor, tú sabes que yo soy 100% citadina. No, 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 qué va, yo no tengo nada que buscar ahí. Mira, Carlota, ¿y él no llamó como para que lo fueran a socorrer o algo? Sí, pero parece que la unidad que está cerca de él no lo puede ayudar hasta mañana porque además hubo un derrumbe en las montañas. Bueno, esas cosas pasan, Humberto. Hazme el favor y no me mires así como inventando cosas que no son. Carlota, pero si yo no estoy inventando cosas que no son. ¿Qué pasa? ¿Tú no le crees? Francisco estará muy desaparecido, pero para los efectos sigue siendo mi marido. ¿O será que tú sí sabes que ese perro ya ni ladra ni muerde más? Espérate, ese no es el punto. El asunto es que tú no tienes que estar guardándote para un marido que te dejó en la lona, ¿verdad? Porque el abandono es causal de divorcio. ¿Será? Pero no me voy a arriesgar a que Francisco aparezca un día y me deje sin nada porque me encuentre viviendo contigo. Ey, espérate, ¿cómo que sin nada? Es que, ¿acaso ustedes no firmaron una separación de bienes antes de casarse? Resulta que sí, que estuve averiguando y, bueno, eso no es tan así, pues. Es verdad que lo que Francisco obtuvo antes del matrimonio no me toca nada, pero si de ahí para acá, si lo peleo, pues todo podría ser de los dos. Ah, sí, porque así es la cosa. ¿Te crees con derecho a rechazarme porque te crees con real? Pues déjame decirte algo, deciré. Todavía me debes muchos favores. Hasta este techo me lo debes a mí. Ya lo echaste todo a perder. ¿Qué ganas con ofenderme? No solo lo hago por mí. ¿Tú te has puesto a pensar qué va a decir Carlota si tú y yo nos ponemos a vivir juntos? ¿Y tus hijos? ¿Tus hijos qué van a decir? ¿Y la revista? Porque si Mauricio te descubren algo conmigo... Pues a mí me importa muy poco, chica, que cada quien viva su vida y que me dejen a mí gozar la mía. Ah, en cuanto a Francisco, pues... Pero, Rogelio... Yo creo que lo mejor será que yo no siga viviendo aquí. Cuando yo acepté tu ayuda, fue porque jamás imaginé que me lo sacarías en cara. En vista de esto, lo mejor será que yo me vaya. Me está abrazando. Ay, me está abrazando, Diosito. Me voy a morir aquí en sus brazos. Se me va a salir. El corazón se me está saliendo. Ay, no. Cállate, traidor. Lo vas a despertar. Ay, Mauricio. Si supieras el caos interno que provoca en mí. Tengo una revolución aquí dentro. Y todo te reclamo, mi amor. Ay, Juana. Ay, mi niña. Pero qué día. Qué día. Yo entiendo su preocupación por Juana, pero de verdad que... Mire, yo no... Mira, ¿sabes qué, Mauricio? No estás diciendo nada. No digas nada. Ya yo tomé una decisión. Y yo sé que es lo que tengo que hacer. Y lo lamento, abuela. Lo siento muchísimo, pero yo me quedo. Yo no voy para ningún lado. Tú no puedes obligar a irme a ningún lado. Ay, pero... Pero... ¿Por qué tuvo que ser así, Juana? Pero ¿por qué tú, mi hija, si tu rumbo era otro? Yo que veía tan clarita tu vida. Tan... Tan iluminada. Sin obstáculos. Lleno de luz. Y no vienes a salir con esto. Todo el mundo murmurando. Diciendo lo que es y lo que no es de ti. Hasta esa señora me lo vino a gritar en mi propia cara. Y si ustedes de verdad fueran gente decente, como dicen que son, no le permitirían a Juana un huevito con hombres casados. Y mucho menos le permitirían que fuera a trabajar a la revista, pero no. Y lo peor... Lo peor es que yo no tengo como refutarla porque yo también pienso lo mismo que ella. Bueno, vamos, Mano Ramón, que no vamos para ninguna fiesta. ¡Ay, Ana María, por favor! ¡Au, tropecé! No, tropezaste. Te hizo tropezar la ansiedad. Ana María, mire, si tú te pones así antes de llegar a esa casa, no quiero ni imaginarme la cómica que vas a poner ya. No, chico, tranquilo. No, tranquilo los muertos. Así quiero que te comporte, oíste, como una muerta. Quien va a preguntar, quien va a responder, quien va a explicar, voy a ser yo. Así que, prometido. Prometido. ¿Y ahora? ¡Ay, qué fue lo que pasó, Virgen Santísima! ¿Por qué ese par de locos que tengo por hijo salen a estas horas de la noche? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, que Dios me los bendiga, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios santo, Dios mío! ¡Ay, quisiera tragarme su respiración! ¿Por qué será eso? ¡Que lo huelo y me mareo! ¿Se despertará si me acerco un poquito más? ¡Ay, me voy a desmayar! ¿Será que su respiración me hace mal? ¿Por qué siento que me levo, que estoy levitando? ¡Ay, no, qué va, Juana! ¡Qué mal te va a hacer tan rico, ¿no? Si pudiera besarte, Mauricio. ¿Será como lo sentí en mis sueños? Ay, bueno, bueno, bueno. Ya basta de hablar de mí, Humberto. Vamos a hablar de ti. No, Carlota, yo no soy tema de interés para nadie. Ay, no, tú vas a seguir con eso, eso no es verdad. Mira, ¿sabes qué? Me gustó mucho la manera como le pusiste un parado a papá. Ay, sí, tremendo parado que le puse. Tanto así que se quedó mansito y amorosito con mamá. Bueno, tú sabes que a mi papá no le acercas a nadie, ¿no? Pero de todas maneras, me gustó, me gustó como te le plantaste. Yo creo que es la primera vez que yo te veo en esa actitud. Así tan, no sé, tan resuelto. No, ya va. Ahora que me estoy acordando, no, hubo otra vez, cuando éramos chiquitos, ¿te acuerdas? Y también tenía que ver con papá, con mamá. Sí, creo que sí. Creo que tú te le cuadraste a papá porque mi papá le estaba gritando a mamá. Ay, ese es esto tuyo, ese es esto tuyo, me conmovió muchísimo. Es casi imposible olvidarme de los golpes que me dio papá por intentar defender a mamá, Carlota. Y después mamá ahí, curándome de los golpes, diciéndome que... que al menos ella tenía a alguien de su lado en esa casa. No, yo creo que solamente me le cuadraba a mi papá por intentar defender a mamá. Ay, Humbertico, la verdad es que a ti te ha tocado duro, ¿no? Primero por ser el menor. Y segundo, por ser tan sensible. Yo creo que de todos nosotros tú eres el más sensible, el que más se ha ocupado de mostrar sus sentimientos. Y eso tiene mucho valor, ¿sabes? Bueno, porque es que yo misma no lo sé hacer bien. Y ¿sabes una cosa? Yo creo que eso fue lo que más me enamoró de Mauricio. Esa capacidad inagotable de expresar lo que siente. Ay, no puedo pasar la noche entera así. O lo beso o me ahogo, pero esto no me lo calo más. Ay, porque tiene que oler así, como pancito recién hecho, como si ese olor fuera yo. Como si naciera de mí. Es como... Como si hubiera estado buscándolo todo el tiempo y ahora que lo encontré, por fin me siento completa, plácida. Tú eres mi paz, mi refugio. En toda esta locura, lo único que tiene sentido eres tú. Qué sueño. Uy, no. No me puedo dormir. ¿Y si ronco como él dice que yo hago y lo despierto? Ay, no, por favor. ¿En qué pienso? ¿En qué pienso? ¿En qué pienso? Mamá, tú sí, ajá. En ti, en ti, en ti. En Abby, sí, sí. Que ya debe haber contado todo lo de la oficina. Mi titi. Sí, la cara. La cara que va a poner. Todas ellas preguntándose dónde debo estar metida. Ramón Pérez. Quien te ve en esta foto ni por equivocación pensaría lo sinvergüenza y responsable que fuiste. Bueno, o que sigue siendo. Porque tú es segura que sigues vivo. Serías el desgraciado más grande, sí, porque eso es lo que tú eres, un desgraciado, chico. Porque el hombre que abandona a su mujer y a sus hijos y se olvida de ellos para siempre y sin saber si comieron o no, si estudiaron o no, si se lanzaron a la vida, no se merece otra cosa más que un desgraciado. Mira, tú, tú eres el único responsable de toda mi desgracia y la de mis hijos. Y tu culpa, la culpa tuya también es la desgracia de mi pobre Juana. ¿Oíste? De mi pobre Juana. No eres el único responsable de todo, chico. Tú, solamente tú y nadie más. No, qué va, Carlota, los sentimientos son algo realmente complicado. Sí, pero tú siempre has sabido de eso. Desde pequeñito, porque eres el más sensible de todos. Ay, Carlota, por favor, deja de decir eso, ¿sí? Pero, ¿por qué, mi amor? Yo no estoy diciendo nada malo, al contrario, es bueno. Sí, lo sé, pero tú y yo tenemos que reconocer que quien salió mejor parado en todo esto es nuestro hermano Alfredo. Ese sí que sabe vivir la vida. No como nosotros que seguimos pensando en sentimientos. No, 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 no. Ese sí que no te la compro, Humberto. Que va. Porque Alfredo podrá ser muy ejecutivo, muy conquistador y todo lo que te dé la gana. Pero yo tengo mi familia, tengo seguridad, tengo amor. Bueno, a pesar de todos mis problemas. Déjame, amor, yo hago. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Esta es la casa del señor Mauricio de la Vega, ¿no? ¿No es así? Sí. Sí. Pero, Rogelio, que me dejes terminar de empacar mi maleta, chico. Cuando yo te digo que me voy, es porque me voy. No, 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 no. Si alguien tiene que irse de aquí, soy yo. Si alguien tiene que dormir en un hotel, soy yo. Te prohíbo que te vayas de aquí. Te lo ruego, ¿sí? Estuve muy dolida. Me ofendiste mucho. Si no sintiera eso que siento por ti, no me importaría. Rompiste el corazón. Bueno, ya, ya, ya. Me volví loco. Perdóname, sí. Es que... Es que deciré, me cuesta, me cuesta tanto creer en tu amor. Ese es tu problema. Yo no cuestiono esto que siento por ti. Ok, a ver. ¿Qué propones? Yo estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras con tal de que no te vayas de aquí. Bueno, lo mismo del principio. Que nos cuidemos mucho. Pero es que no todo el mundo va a entender lo nuestro. Nuestro amor. Disculpe, ¿ustedes son amigos de mi esposo? No, bueno, tanto así como con amigos no. La verdad es que yo lo que... ¿Y usted es la esposa de Mauricio? Sí, el señor de la Vega es mi marido. Disculpen, pero ¿cómo pasaron la cabala? ¿Por qué? ¿Usted cree que somos unos choros? Mira, no. Me quedamos en que yo voy a ir aquí a hablar, por favor. Bueno, pero si a mí me están insultando, yo me defiendo. Manuel Ramón, ¿qué quieres que haga? No es como nos miran. Disculpe, pero es que nosotros solamente estamos preguntando a quiénes son ustedes. No, bueno, y tiene razón. Porque además en esta época donde hay que desconfiar de todo el mundo, mucho más si usted no nos conoce, no se preocupe que yo lo entiendo, de verdad. Repito, ¿quiénes son ustedes? Ah, no, no, pero ya va, no se preocupe, nosotros no le vamos a hacer daño, en serio. Pero bueno, Manuel Ramón, ¿tampoco es para qué te excuses? ¿Cuál es? Bueno, Ana María, por favor, somos familia de Juana. Ella es su mamá, yo soy el tío, usted la conoce, ¿no? Juana Pérez, la fotógrafa. Juana Pérez, la fotógrafa. Estás aquí, solo a tu lado quiero. Oye, muchas gracias por recibirnos, señora... Carlota, las señoras de la vega. Ay, apellido de casada y todo, como debe ser. Ah, entonces sí los conoces, Carlota, no hay ningún problema, ¿no? Bueno, pero usted va a seguir con la encimadera. Ah, no, por favor. Sí, Humberto, no te preocupes. Ah, ok. Está bien, con permiso, ¿ah? Subo al cuarto de huéspedes, hasta mañana. Hasta mañana, mi amor. Te digo que era mucho, bro. La casa es grande, ¿no? Bien, te callas. Bueno, ustedes dirán. Bueno, mire, lo que sucede es que nosotros realmente... ¿Cómo le explico? Lo que queremos es... El esposo suyo no está, digo, Mauricio de la Vega, porque realmente es con él con quien... Con quien queremos hablar. Él no está. Él no se encuentra, pero si yo le puedo servir en algo... ¿Qué pasa? ¿Me pueden decir a mí? ¿Por qué ustedes están tan nerviosos? ¿Qué hará Juan aquí? Tiene que ser que le dio frío. O miedo. Bueno, mejor me levanto. A ver... Despacio, despacio para... Para no despertarla. Esta muchachita. Por favor, yo no estoy entendiendo a qué vinieron a mi casa. Porque me imagino que si salieron a esta hora de noche... Y desde tan lejos, pues... ¿Y qué? ¿Usted sabe dónde vivimos nosotros? Sí, sí, por supuesto, Rafaelito no hace más que hablar de Juana. Y me imagino que ella vivirá en la misma zona de la iglesia. Exacto, es una escuadra más abajo. Entonces, ¿cuál es la urgencia de hablar con mi marido? ¿Y usted, señora, qué le pasa? ¿Se quedó muda? No, yo no soy muda. Lo que pasa es que a veces uno se pregunta si no será mejor más bien guardarse la lengua y no decir nada. Mire, no la estoy entendiendo. No, 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 no le haga caso. O sea, realmente lo que sucede es que yo necesito hablar algo específico con el señor Mauricio. Pero es algo que solamente puedo hablar con él, ¿entiendes? Solo con él. Qué raro. ¿Ijuana? ¿Cómo que Ijuana? Bueno, que ¿por qué no está aquí con ustedes? ¿Por qué no vino? Porque lo que pasa es que ella se quedó en el laboratorio de fotografía. En la casa tenemos un laboratorio de fotografía, de revelado, bien pequeñito. Entonces ella se quedó haciendo un trabajo allá, ¿no es lo que pasa? Sí, claro. Entonces quiere decir que ella los mandó a ustedes para acá. No, ella no los mandó. No, exacto, ella no sabe que estamos acá. Mire, oiganme una cosa. Yo estoy tratando de ser lo más amable posible con ustedes. Ah, no, cosa que le agradecemos. No, bueno, tampoco es que la amabilidad es algo que hay que estar agradeciendo, Manuel Ramón. Me van a perdonar, pero esta situación a mí me parece muy extraña. Oiga, o sea, ¿a qué vinieron? ¿Ustedes me pueden decir a qué vinieron? ¿Cuál es la urgencia de hablar con mi marido? Se trata de Juana, ¿verdad? ¿Cuál es el problema de esta muchacha con mi marido? ¿Qué frágil se ve? Ay, qué broma contigo, mi Sol. ¿Mi? Ah, ¿qué fue, Mauricio? ¿Cómo que tú, Sol? Sol, Sol y ya. No te confundas, ¿ah? Y ni siquiera se llama Sol. Su nombre es Juana. Juana Pérez y... Y es una niña. Bueno, una niña que lleva a tu hijo dentro y punto. ¿Ok? No inventes. Que más de eso... No hay. No existe. Si disfrutas viéndola... Es porque sabe que más allá de su cuerpo... Está el de tu hijo. ¿Se irá a parecer a ella? Ah. ¿Qué pasa, pues? Bueno, ponte a trabajar otra vez, Mauricio. Vámonos. Si ustedes quieren hablar con mi marido... Ustedes van y hacen una cita en la oficina. Porque yo estoy sumamente ocupada, ¿me entiendes? Y yo siento que estoy perdiendo el tiempo. Pues lo siento y lo lamento. Ustedes de aquí no nos van a votar así... Como que si es que nosotros somos unos perros... Que venimos a... A pedir limos, no, no sé a qué. Bueno, nada me extrañaría... Nada me extrañaría que vinieran a eso, a pedir. ¿Cómo? Ya, que cálmate, Ana. ¿Pero cómo que cálmate, Manuel? Ramón, ¿qué es eso? Porque yo tengo que permitir que esta señora... Nos trate así como que... ¿Qué es eso? Ay, así me gusta, vamos. Vamos a quitarnos las caretas. Así me gusta para poder hablar de su hija con confianza. ¿Así? Bueno, desembuche. ¿Qué es lo que usted tiene ahí con Juana? ¿Ah? ¿Qué es lo que le pasa a usted con Juana? ¿Termine de decirme en la cara qué es lo que tiene con mi hija? A ver, Enriqueta, ¿qué es lo que te pasa a ti? ¿Qué es lo que te tiene así tan risueña? Ay, ¿será ese tal Manuel Pérez? Ay, claro que es por él. Ay, no, Enriqueta, no, 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 no. Que Manuel Pérez ni que nada. No, 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 no. A ver, Enriqueta, ¿quién quieres engañar? Ay, chica, por lo menos es sincera contigo misma. Tú sabes. Tú sabes que es por Manuel Pérez que estás así. Ay, aunque sea admítelo. ¿Qué pasa? ¿Qué me ves? No, nada, estaba pensando nada más en cómo hacía para pagarte pues la molestia que te tomaste al traerme acá. Chico, no te preocupes. Ay, Enriqueta, cuidado. Cuidado, mucho cuidado. Paz, Armando. Ajá. ¿Y eso? Aquí estás comiendo algún delicioso menú telefónico. Sí o sí. ¿Y qué? ¿Será que quedó alguito para mí? Bueno, bueno, bueno. A mí lo que me parece es que ustedes se van de mi casa ya. Ay, sí, en mi casa. ¿Cómo? Es que usted la compró y no su marido. ¿Qué te pasa? Tú viste loca, vale. ¿Qué es eso? Bueno, chico, es que no, no puede ser. Esta señora insinuó algo de tu sobrina y yo no se lo voy a permitir. Si tiene algo que decir, desembúchalo y dígamelo en la cara, pues. No está bien. Ya que insiste, se lo voy a decir. Sepa que su inocente Juanita se le está metiendo por los ojos a mi marido. Así que alguien tiene que hablar con esa niña para que se controle. Ay, no, 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 no. No, ya esta lo que está buscando es un bollo y yo estoy dispuesta. No, Ana, Ana, ya, nos vamos, nos vamos. No, chico, tú no te das cuenta que esto es amansalga y yo la pistola en la mano. Ya está, nos vamos. No, yo no me voy de aquí hasta que... Manuel Ramón, ¿tú estás de acuerdo con lo que dice esta señora? Ya va, eh, eh, ¿qué pasa? Por favor, señora, discúlpeme. Mire, yo no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo, pero Ana, esta no es la manera de resolver las cosas. Ya está. Aquí lo único que tienen que resolver cosas son ustedes, porque yo estoy segura de mi marido, y punto. Ay, sí, seguro. ¿Usted sabe dónde está su marido en este momento, por ejemplo? Pues sí, sí lo sé. Ah, ¿y con quién está lo sabe? A ver, dígame entonces, ¿con quién está su marido en este momento y dónde? Total, ¿qué tiene de malo? Estoy pasando las de Caín aquí, sentado sin razón. Si yo la veo como la veo, no, no hay problema. Ah, sí, esto es otra cosa. Me despierta el corazón en la mañana Puedo ver salir el sol en su mirada Todo puede suceder cuando se ama El amor sabe mejor sobre la cama Pero se te apaga el sol cuando se marcha ¿Qué pasó? ¿Tú no piensas comer? No, no tengo apetito No te creo ¿Seguro que ya comiste? Sí, Armando, eso es Bueno, pero eso no impide que Te sientes Aquí Cerquita mía O sí O sí Tú sabes muy bien que sí Y yo también Armando, yo creo que te estás un poco equivocado Porque no tengo apetito de sentarme a tu lado Te creo Eso es problema tuyo, yo ya dije No me había dado cuenta Te lo voy a tener que decir en criollo, Armando Ya déjate de esos jueguitos de seducción conmigo, Armando Porque no te van a resultar Lo único medianamente posible entre tú y yo, Armando Es una relación profesional Así que concéntrate en tu comida No me va a hacer dudar de mi marido Y le repito Aquí los únicos que se tienen que revisar son ustedes Bueno, ustedes y Juana Porque yo estoy muy segura de lo que tengo ¿Ah, sí? ¿Eso por qué? Por el cuerpesota que tiene No, mire, no me queda la menor duda Que seguramente será el marido suyo El que andó olfateando a mi Juana Mire, señora, hombre es hombre Y la mujer es la que se da a respetar Así que ahorita mismo Cuando se vaya de mi casa Vaya y hable con su hija A ver si tiene el mismo aplomo Que tenía como cuando habló conmigo ¿Y cuando habló usted con ella? ¿Usted habló con ella? Sí, con su madre también al de No, 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 ya está, ya está, ya está Nos vamos, se acabó Pero que estérate, Maruel Váyase, mi caro Mire, señora Carota Disculpe de verdad la molestia Me disculpa Ah, no, pero si quiere Te compras un helado Y se lo comen juntos también Váyanse Mena, lo lamento mucho ¿Verdad? Pero, pero bueno Ay, no, no, no No es justo, Mauricio No es justo Todo lo que tengo que pasar Por tu culpa ¿Será verdad que estás En la casita de la colonia? Ay, y si es así Estarás realmente solo, Mauricio Ay, pero si cuando yo me dormí Ya tú estabas dormido Cuando te despertaste Que no te oí Y te habrás dado cuenta De que estaba Conchale Esto me cuesta decirlo En el pensamiento Pero es verdad Estábamos abrazados Mejor me voy a cambiar Y arreglar Antes de que se despierte Ay, Dios mío Desde que llegó la grúa ya Mauricio Mauricio, Mauricio Mauricio Mauricio, levante Buenos días Ya Gracias Gracias Quiero vivir Quiero vivir Sin ti mi cielo se vuelve Si no se vuelve Si no a tu lado quiero Vivir Sin ti mi cielo se vuelve Gris Dime qué hacer Si no estás aquí Solo a tu lado quiero Vivir Te mostraré lo que siento De lo infinito El final